Moveno, matita Moveno, matita Moveno, matita A ver, los pibes si te ayudan Con esto, que dicen La Marta Se mueve, para 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 Se mueve, y mueva La Marta Me mueva, no muestra Nueva la Marta Cuide, mueva La Marta Y para vos Vuelve, la Asesina Porque ella Mo para de bailar Bailar, bailar Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba la banda Ahora, ahora, se viene, se viene DJ Tadeo, DJ Raurito Y una vez más Se viene El pasito Y la matita Pero dos Dice italeo Dice raulito Con fuerza muchachos Siga moviendo la banda Movete, matita A ver Los pibes si te ayudan Con esto que dices La banda Se mueve, para 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 Proина a la banda Pregna a la banda Pregna, segunda Pregna, segunda Pregna, segunda Pregna, segunda Y para voz ¡Arriba, arriba! ¡Ahora! ¡Si viene! ¡Dije Estadio! ¡Dije Claudito! ¡Bueva! ¡Bueva que mueva! ¡Bueva! ¡Bueva que mueva! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Fueba, fueba, fueba! Bueno chicos En bases de no DJ Raulito En bases de Gremis DJ Tadeo Y para todos aquellos que le cortan a su salud No vamos a... Se viene El Pasito de la Martita Pero dos DJ Tadeo DJ Raulito Con fuerza muy alto Ella... Siga moviendo a la Marta Movente Martita Movente Martita Movente Martita Movente Martita A ver los pibes si me ayudan Con esto que dice La Marta Se mueve para 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Ahora... ¡Se viene! ¡Dice Jardello! ¡Dice Claudito! Y una vez más se viene el vasito de la maldita La maldita, número 2 de los dos, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos Siga moviendo la maldita, movete maldita, movete maldita, movete maldita A ver, los pibes sin ayuda con esto que dice la maldita Se mueve para, se mueve para Y prueba la pata más loca que hay y prueba la pata La asesina, porque ella, no para de bailar, bailar, bailar. Arriba, arriba, arriba la botanoja. Ahora, ahora. ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Dijay Tadeo! ¡Dijay Raurito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva que pueda! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva que pueda! ¡Viva! 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 ¡Viva que pueda! ¡Viva que pueda! Bueno chicos, en voces de don Dijay Raurito, en bases de Kelly Dijay Tadeo, ¡Gracias!